... Entendemos que hay un responsable que es el señor Agustín Navarro. Esta acusación, obviamente, la hago en base a que, desde que se inició la privatización de las instalaciones de la piscina y del gimnasio, el Partido Popular ha estado realizando una buena gestión de oposición y hemos hecho un seguimiento de dichas instalaciones. Obviamente, si miran ustedes la hemeroteca, podrán ver que continuamente desde el Partido Popular hemos estado denunciando irregularidades, hemos estado presentando escritos a la atención del alcalde. Todas estas situaciones han sido denunciadas, fueron denunciadas en su momento, y muchos escritos enviados al señor alcalde. Y Agustín Navarro en ningún momento nos ha contestado. Y lo que es mucho más importante es recordar que hubo unos escritos presentados el 16 de julio del 2014 y el 12 de agosto del 2014, estamos hablando de siete meses más o menos, y ocho meses, en los que, de nuevo, el Partido Popular denunció que no se estaba cumpliendo con la normativa RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Este reglamento, obviamente, lo que viene es a controlar y velar por el bienestar térmico e higiene a través de instalaciones de calefacción, climatización, agua caliente, sanitaria, etc. Como recordaréis, ahí estuvimos denunciando que abrían las puertas para ventilar el palau, la piscina. Hablábamos de humedades, hablábamos de la deshumectadora que seguía sin instalarse, hablábamos del problema de cloro, del pH, de la temperatura de las piscinas, hablábamos de los hongos en las paredes. Pues todo esto que siempre hemos ido denunciando en ruedas de prensa, siempre se le ha mandado al alcalde un escrito. No podemos entender cuáles han sido las causas que han hecho que el señor Agustín Navarro, alcalde de Benidorm, haya demostrado tan poco interés por la seguridad de los ciudadanos y poca responsabilidad desde el cargo que ostenta desde hace más de un año y medio con el tema del palau y las instalaciones de la piscina y la gestión de la empresa. ¡Gracias!